Comparación de cantidades cuando la cantidad de veces es menor que 1, contenido 3.4 quinto grado. Analista. Representa gráficamente las siguientes situaciones y resuelve. Literal A. La capacidad del tanque de una motocicleta es de 0.4 veces la capacidad del tanque de un automóvil. Si la capacidad para el automóvil es de 16 galones, ¿cuál es la capacidad del tanque de la motocicleta? Literal B. El cocodrilo del Nilo tiene una longitud aproximada de 3.6 metros y la tortuga gigante 1.8 metros aproximadamente. ¿Cuántas veces la longitud de la tortuga gigante es la longitud del cocodrilo? Literal C. El precio de una tijera es de 1.35, que es 0.3 veces el precio de una engrapadora. ¿Cuál es el precio de la engrapadora? Tenemos tres situaciones que vamos a resolver a continuación. Soluciona. Para poder realizar este ejercicio nos vamos a apoyar de la gráfica de cintas. En el problema número 1 se nos pide que encontremos la cantidad a comparar, que es la capacidad de la motocicleta. Para eso, lo primero que hacemos es el PO. El PO sería 16 por 0.4, porque recuerden que lo que andamos buscando es cantidad a comparar. Y para eso se hace a través de una multiplicación, donde se multiplica la cantidad base por la cantidad de veces. Sería entonces 16 por 0.4. Como 16 por 0.4 es igual a 6.4, entonces la respuesta es 6.4K lunes. Y es lo que se ha colocado en la gráfica de cintas. Veamos el problema B. ¿Qué es lo que se nos pide? Andamos buscando la cantidad de veces. Para eso, lo que hacemos es dividir, en este caso, la cantidad a comparar, que sería 1.8, entre la cantidad base, es decir, 1.8 entre 3.6. Como 1.8 entre 3.6 es igual a 0.5, la respuesta entonces es 0.5 veces. Veamos el número 3. ¿Qué es lo que andamos buscando? Andamos buscando la cantidad base, esta de aquí. Entonces, lo primero que hacemos es el PO. La cantidad base se encuentra al dividir la cantidad a comparar entre la cantidad de veces. En este caso, entonces, es 1.35 entre 0.3. Como 1.35 entre 0.3 es igual a 4.5, la respuesta entonces es 4.5. En estos casos, la cantidad a comparar es menor que la cantidad base, como pueden observar. Es menor, menor, menor que la cantidad base. Comprende. Cuando la cantidad de veces es menor que 1, la cantidad a comparar es menor que la cantidad base. La forma de realizar los cálculos es la misma. Tenemos aquí los tres casos. Cantidad a comparar, ¿cómo la vamos a encontrar? Multiplicando cantidad base por cantidad de veces. Cantidad de veces, ¿cómo vamos a encontrar la cantidad de veces? Dividiendo cantidad a comparar entre cantidad base. Y, ¿cómo vamos a encontrar la cantidad base? Se va a encontrar al dividir cantidad a comparar entre cantidad de veces. Ejercicios propuestos. Representa gráficamente las siguientes situaciones y resuelve. Tenemos entonces el literal A. El peso del papá de Carlos es de 74.2 kilogramos. Mientras que el de Carlos es 0.5 veces el peso de su papá. Veamos la pregunta. ¿Cuántos kilogramos pesa Carlos? Literal B. Juan cosechó 24 sacos de maíz, mientras que María 32 sacos. ¿Cuántas veces la cantidad que cosechó Juan es lo que cosechó María? Literal C. Julia compró 12 libras de azúcar, que es 0.6 veces lo que compra Mario. ¿Cuántas libras de azúcar compra Mario? Veamos cómo resolver estos problemas. El literal A. El PO quedaría 74.2 por 0.5, porque lo que andamos buscando es cantidad a comparar, como pueden observar en la gráfica. Entonces, después de realizar la multiplicación, encontraremos el resultado. Pero veamos qué es lo que se nos está pidiendo. Primero, que se represente gráficamente a través del gráfico de cintas. Ya está en los tres casos. Aquí está el PO del problema B sería 24 entre 32. Y en este caso, andamos buscando la cantidad de veces. En el problema C, el PO quedaría 12 entre 0.6. Andamos buscando la cantidad base. Entonces, recuerden que deben dejar evidencia de la multiplicación. No solo plantearlo y hacerlo, sino que hay que realizar también la multiplicación. Cuando ya la hayan hecho, van a poner la respuesta, que en este caso es 37.1. En este otro 0.75 y en este otro 20. Eso para completar la gráfica. Luego hay que contestar las preguntas. Les quedaría así. Continuamos con otros ejercicios. Representa gráficamente y resuelve. Carmen y Antonio tienen un conejo cada uno. El conejo de Carmen pesa 6.5 libras y el conejo de Antonio pesa 2.6 libras. ¿Cuántas veces el peso del conejo de Carmen es el peso del conejo de Antonio? Vamos a encontrar el PO, luego realizar la operación y luego ubicar los datos en la gráfica de cinta. En este caso quedaría así. 2.6 entre 6.5. Realizamos la división. Recuerden que para realizar esta división hay que correr el punto decimal un espacio a la derecha. En el dividendo y en el divisor. Nos quedaría entonces 260 entre 65. Entonces lo que hacemos es agarrar dos números de aquí para dividirlos entre estos dos. Nos damos cuenta que 26 es menor que 65. No lo podemos dividir. Entonces ponemos cero, punto decimal y ahora sí podemos agarrar los tres. 260 entre 65 es igual a 4. 4 por 5, 20. Escribimos cero y llevamos 2. 4 por 6, 24. Y 2 que llevábamos, 26. Y restamos 260 menos 260 va a ser igual a cero. Y ya tenemos la respuesta. Entonces 0.4 es lo que va a ir en este espacio. Veamos el siguiente. La altura de una mesita es de 0.35 veces la altura de una librera. Si la altura de la librera es de 1.6 metros, ¿cuál es la altura de la mesita? El PO sería 0.35 por 1.6. Realizamos la multiplicación y nos da como resultado 0.56 porque el cero lo podemos tachar, lo podemos omitir. 0.56. Entonces vamos a colocar los datos en la gráfica de cintas que quedaría de la siguiente manera. 0.35. En este caso 1.6. Y el dato que andábamos buscando sería 0.56. Que tengan un bonito día.